Entonces, les pido por favor que lo recibamos con un aplauso. Pensé que había cambiado el título porque en realidad es optimización. Este era del PISA Seminar anterior, pero bueno, es un detalle. Bueno, ¿quiénes son de física médica acá? ¿Carol? Ustedes son los nuevos. Bueno, después nos juntamos a hacer algo. Bueno, esta es parte de mi proyecto, es como la segunda parte de mi proyecto de tesis, que es optimizar los parámetros de un espectrómetro EPR, de resonancia paramagnética, cuya finalidad es aplicación en radioterapia, principalmente. Medir dosis, usualmente valga la redundancia, usadas en radioterapia o en diferentes técnicas. ¿Cómo distribuir la presentación? Una introducción breve, principalmente detalle o por qué estoy desarrollando este tema, por qué se debiera desarrollar. Un marco teórico que voy a explicar a grandes rasgos el esquema o cómo funciona el espectrómetro y la física que hay detrás, junto al esquema del equipo. Así como también las propiedades como dosímetro, por qué usar la técnica, qué relevancia tiene, qué características tiene en términos de técnica de medición de dosis, así como también cómo variables ambientales pueden modificar o variar este valor. Materiales, metodología y el plan de trabajo es, digamos, lo que he estado realizando, lo que realicé ya en algunos casos, y discusión, que en general es lo que me va quedando. Al final la referencia para el que esté interesado. Entonces, para comenzar, ¿por qué? Siempre me hago la pregunta, a modo de introducción, ¿por qué implementar, desarrollar u optimizar un sistema dosimétrico? Principalmente lo que se me ocurrió, o lo que se me ocurrió para escribir, utilizar un material que interactúa con la radiación ionizante y que me entrega una respuesta. En general, el funcionamiento de un sensor, un detector, desde el punto de vista instrumental o electrónico incluso. O un sensor pasivo, como en este caso, como es el dosímetro de alanina. Así como también investigar sus cualidades dosimétricas, sensibilidad, rango de dosis, precisión, efectos posirradiación, por ejemplo, cuando irradio la alanina, qué efecto se produce con el medio ambiente, con la temperatura, la humedad, etc. Evaluar u optimizar sus características en diferentes condiciones ambientales, con diferentes parámetros de instrumentación, en este caso del equipo EPR, que es lo que voy a mostrar a grandes rasgos hoy, para mejorar, digamos, su precisión. Y ahí pongo las unidades de doce absorbida en agua, un grays, un job por kilógramos, o sea, energía depositada por unidad de masa. Eso es como para que tengan nociones, aquellos que no son del área, digamos. Y finalmente obtener, bueno, espero llegar a eso pronto, obtener una curva de calibración, que es bastante especial porque es una línea recta. Y eso para cualquier instrumentista o científico es lo ideal, el mundo ideal, tener una recta que defina tu magnitud, en este caso dosimétrica. Y que es, bueno, la relación entre la doce señal dosimétrica y la doce absorbida. Bueno, un pequeño esquema del área en que puede aplicarse, digamos, la radioterapia. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo que viene aplicado a braquiterapia. Una técnica que existe en radioterapia, esto es teleterapia. En general, antiguamente se usaban las unidades de cobalto. Cobaltoterapia es una fuente radiactiva y actualmente se cambiaron por los aceleradores lineales. No está tan relacionado por el área física médica, sin embargo, el funcionamiento es bien similar. Una cámara de ionización que tiene un gas dentro de la cámara, que al interactuar la radiación ionizante, sea rayos gamma, X, lo que sea, me da una respuesta, me da una señal. Porque si ioniza el gas que está dentro del contenedor. Y lo que se usa clínicamente, un electrómetro con una serie de diferentes cámaras de ionización, que digamos el estándar de oro, que le llaman, lo que se usa actualmente para medir dosis, tanto en clínica como en un laboratorio, que te permite cuantificar la doce absorbida en agua o también el kerman aire, dependiendo de las condiciones. Una de las cosas que también me interesó, lo encontré bien dentro de mis lecturas que he realizado, que en general la técnica EPR también te permite obtener, en diferentes publicaciones lo han demostrado, obtener señal a partir de contenidos ambientales que encuentran, por ejemplo, conchas, rocas, cuando fueron expuestas radiación, en el caso hipotético de un desastre radiactivo, un accidente radiactivo. Así como también la uña, el pelo o los dientes también reciben, se puede cuantificar una señal paramagnética, digamos, cuando fue sometido el ser vivo, persona, lo que sea, a daños por radiación, digamos. Y eso te permite tener una respuesta rápida para los primeros actuantes, que le llaman en un caso de accidente radiológico. Y así como también nuestro queridos segundo cerebro, también pueden, los celulares, para los que no pueden ver en la casa, los celulares también en la mica, es paramagnética, te permite obtener, una vez que fue sometida a radiación inocente, te permite obtener una señal. También hay publicaciones al caso. Y claro, nosotros estamos 24 horas, 7 días a la semana con el celular, puede ser un dosímetro prácticamente. Obviamente no voy a hablar de Chernobyl ni de la serie, porque no la he visto. Pero era el caso que les mencionaba. Un accidente radiológico que te permite cuantificar rápidamente y tomar las primeras acciones en los primeros momentos. Y la técnica EPR sirve para eso. O el accidente que ocurrió en Fukushima, que la técnica la usaron bastante, hicieron incluso un mapa con las conchas que hay dentro del océano, porque ese material radiactivo, agua del reactor, se disipó, digamos, por la costa. Entonces, hubo contaminación no solo en conchas, sino que también en el suelo. Y a partir de eso pudieron obtener señal EPR, señal paramagnética, que la voy a explicar a continuación. Bueno, el dosímetro de la alina, más adelante lo voy a mostrar, pero es una configuración, digamos, química. Se compone un grupo de carbóxilo, un grupo de amino, un grupo de metilo, que están unidos por un átomo de hidrógeno y carbono. Hay dos tipos, la L-alanina y la D-alanina. La que usamos y la que más se usa es la L-alfa-alanina, principalmente porque tiene alturas de espectro y de pulsos más altas. Y eso para mí es mucho mejor, porque tengo una señal, con una mejor razón señal a ruido. Bueno, esta es la parte, en cuanto a la física que hay detrás del proceso, cuando yo tengo, en realidad, no debía haber partido con esta imagen, debía haber puesto otra, pero cuando yo tengo la muestra expuesta a un campo magnético, lo que estoy haciendo, una muestra que fue irradiada, por lo tanto generó radicales libres. Radicales, libres está exagerado. Esos radicales generan un electrón desapareado, por lo tanto al someterlo a un campo magnético, lo que hago es ordenar los momentos dipolares up y down del sistema en general. Normalmente los sistemas, los que son más físicos, están más dedicados a física, los sistemas de menor energía están más poblados que los sistemas de mayor energía, por lo tanto van en ese sentido, de sistemas de menor nivel energético a sistemas de nivel energético más alto. Cuando a este campo magnético, con la muestra ahí, y con todos los dipolos magnéticos alineados, por ejemplo, hacia arriba, le aplico un campo electromagnético, por ejemplo, una onda de microondas, lo que voy a hacer es generar ese salto del nivel energético más bajo al más alto. Y si saco de nuevo la microondas, la onda electromagnética, voy a volver a mi estado basal. ¿Qué voy a tener ahí? Primero una absorción de energía y después una emisión. Y la emisión se puede medir con un detector de diodo. Bueno, y la ecuación que engloba todo esto es esta que es, digamos, HNU, la frecuencia, la onda de microondas, la frecuencia de microondas, que en este caso son 10 GHz, aproximadamente, un poquito menos, y el campo magnético central de la alanina, una constante, y los dipolos magnéticos, que también una constante para este caso. Entonces, lo que le había mencionado ya un poquito antes, es que yo tengo los dos imanes que me permiten generar este campo magnético en una dirección y me permite alinear en un sentido los dipolos magnéticos de los electrones desapareados de la muestra, generados por radiación ionizante que incidió sobre el pelletelanina, la muestra. Voy a tener mi fuente de microondas, un puente de microondas también que lleva la onda, digamos, estacionaria hacia la cavidad, que es la caja resonante finalmente, y por acá hay un iris que me permite modificar cuánto quiero yo o atenuar cuánta señal yo quiero enviar o recibir. Y posteriormente se refleja en un detector de diodo. El detector de diodo es todo un sistema electrónico que tiene unos filtros que me permite suavizar, digamos, en general este es un espectro bastante bonito el resultado final bastante bonito pero viene más ruidoso. Y eso lo hace toda la parte electrónica. Y el modulador, digamos, también tiene una función especial porque es un sistema de amplificación por bloqueo que permite, digamos, modular en amplitud y en frecuencia. ¿Qué función cumple esto? en general yo les mentí porque este es un espectro genérico. Pero en realidad de la lanina debiera ser algo por el estilo con tres valles. Este es el caso de un espectro que más adelante también se lo voy a mostrar que es como una subida y una bajada que es la primera derivada. Y esa es la función del amplificador de bloqueo que se hace sensible a la fase y a la amplitud. Yo envío a la misma amplitud y a la misma fase y frecuencia. Entonces, permito en cierta manera hacerlo sensible y solamente recibir en el detector lo que proviene de la muestra y no del sistema electrónico por ruido. Obviamente, eso es hipotético porque igual llega algo de ruido. Y esa es la tercera parte, sería el filtrado de ruido pero de manera matemática. ¿Qué más en cuanto a esto? Si me queda poco tiempo me avisan, no me quiero explayar. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Eso en términos general en cuanto al funcionamiento del equipo. Como propiedad de dosímetro, ya lo había dicho, para irradicaciones de cobalto o de fotones de CIMB, lineal. Cualquier tipo de energía sobre el cobalto, excepto para los de equivoltaje, se da una curva que es lineal la dosis en función de la amplitud, la que se mostraba acá. Es la altura del pico más alto, digamos, desde el peak to peak. Esa es la señal dosimétrica que yo voy a usar. Por supuesto que si viene con ruido quizás no me va a interesar pero lo ideal es filtrarlo, digamos, en etapas posteriores de tal manera de que esté bien definido la altura del pulso, del espectro. Y obviamente están correlacionados que en general los coeficientes de correlación son cercanos a uno y eso se puede ver por el valor residual que es bastante bajo, menor al 0,1%. Excelente respuesta para fotones de alta energía sobre el cobalto y eso se ve en el TPR-2010 que la dosis a 20 centímetros sobre la dosis de 10 centímetros con respecto a cobalto por eso es uno en cobalto y esto este TPR es como la calidad de las es como estar diciendo el tipo de energía que tiene. Como todos los aceleradores son distintos a pesar que pueden nominalmente tener la misma energía con este TPR estoy cualificando le estoy dando una calidad a las y la respuesta algunos se asustarán porque ven todo esto disperso pero en realidad es menor al 0,5% la variación que hay por lo tanto habla de que tiene buena respuesta en fotones de megavoltaje no así para fotones de kilovoltaje que con respecto a la energía da una curva que es más dispersa que la anterior por lo tanto no se recomienda su uso a pesar que el espectro puede ser similar sin embargo cuando voy cambiando de energía lo más probable es que obtenga resultados que no son uniformes y eso es uno de los otros puntos cuando uno busca un detector o un sensor que sea digamos tenga un rango amplio lineal de eso hablamos que sea lineal en un rango amplio un espectro amplio de energía o de otras unidades de magnitud de física y así otros buenos resultados se han encontrado si comparo la alanina con una cámara de ionización que es el estándar de oro también encuentro resultados bastante favorables con baja baja desviación entre diferentes valores para diferentes energías que en este caso el TPR2010 o la calidad del AS y así también al principio comencé diciendo aplicaciones en radioterapia aquí tenemos un ejemplo bastante bonito que es en braquitaria paginecológica este es el aplicador en esta aplicación perdón en esta referencia se realizó en vivo se insertó en el paciente un dosímetro de alanina tipo boide que contenía la alanina en polvo dentro y que resulta encontraron si ellos cuantificaban el valor de la alanina de la dosis en el centro comparado digamos con el planificador encontraran desviaciones del 10% sin embargo si matemáticamente ellos consideraban el punto a 1 a 2 a 3 y a 4 y promediaban encontraran desviaciones cercanas al 0 1% por lo tanto la posición del centro digamos o de la distribución de la dosis y el cálculo de dosis y el promedio es bastante importante para este caso y una aplicación digamos estoy tratando de vender mi producto y así con la temperatura también hay efecto a mayor temperatura los espectros se deforman se generan distorsiones y así como también en condiciones de almacenamiento de 6 grados se preserva la señal eso es bastante bueno y en condiciones de humedad mayor humedad también generan ciertos efectos de distorsiones en los espectros y la señal decae cuando la estamos hablando aquí de una humedad relativa al aire 94% casi que esté lloviendo decae un 20% la señal en el tiempo obviamente estos son señales grandes de un kilo gray yo estoy usando el rango terapéutico que es de un gray o sea mil veces más chico y eso eso te pone la alerta porque significa que si para un kilo gray decae un 5% significa para menos dosis puede caer mucho más y más rápido cosa que se ve cuando yo hago después les voy a mostrar un resultado que yo también encontré para efectos de lo artificial si expongo la alanina para órdenes de kilo gray los pellets puede obtener resultados en que se distorsionan los espectros y disminuye también la altura de los espectros y esto también se puede ver cuando hago variaciones que van de 0.5 gray a 500 gray en que las dosis más altas prácticamente no decae mucho pero sin embargo dosis más bajas que es el rango que estoy estudiando decae más rápido es lo que les mencioné anteriormente y esto con respecto a efectos de iluminación tanto solar como artificial obviamente es iluminación una vez que el pellet fue irradiado para medir su dosis y yo lo expongo aquí a una oficina o afuera al sol la señal decae obviamente si el pellet no tiene dosis no voy a ver nada y bueno mencionar solamente a grandes rasgos las características del pellet bueno perdón ahí se encuentran sus dimensiones que es un porotito chiquitito y diferentes fabricantes con diferente composición pues la alanina en general es entre 80 y 90% de alanina en sí del aminoácido y un 10 y un 15% de parafina que es un aglomerante que es para que todo quede pegado antes de realizar digamos la irradiación se mantienen los pellets en un desecador principalmente para extraer la humedad del vapor de agua o el contenido de agua que pueda tener el pellet y esto con el objeto de que el agua contenida no genere señal y solamente sea el pellet en sí por eso se recomienda digamos mantenerlo en baja humedad relativa o lo que en un laboratorio uno podría medir es como 50% entre el 40 y el 50% máximo 60 en casos excepcionales y yo estoy manteniendo en estas tres condiciones de tal manera después comparar y mencionar es decir bueno esta es la mejor condición obviamente ya les dije que preservar a baja temperatura preserva la señal solo mencionar claro que se fabricaron piezas para anclar al espectrómetro un posicionador con motor a paso que permite variar la posición dentro de la cavidad porque la cavidad en general no es homogénea en la señal hay cavidades que son simétricas y te da una señal bueno lo vamos a ver hay cavidades que son simétricas y te da una señal parabólica en mi caso no es simétrica la cavidad porque me da una curva un poco más extraña que esta bastante similar pero más extraña entonces tenemos los magnetos por un lado la cavidad un tubo suprasil como se ve en la figura externo que permite guiar un tubo suprasil interno como se ve acá y anclado al sistema posicionamiento que también tiene un goniómetro para medir variaciones angulares que les voy a mostrar resultados cuando lleguemos casi al final y esto me permite caracterizar la muestra de peles y caracterizar el sistema con respecto a la posición buscar la posición de máxima amplitud es una de las primeras optimizaciones que se realiza y en cuanto a lo que lleva al título de esta presentación que en realidad no lo tenía anotado pero acá se los digo optimización de señal EPR para una dosis 22 gray que significa optimización que hasta el momento no quiero ver el tema de filtrar el ruido eso lo voy a ver en otra etapa yo quiero ver que se maximice la señal y que cualitativamente hablando tenga el menor ruido posible y ahí les voy a mostrar algunos resultados y para eso debo modificar el conversion time el tiempo de barrido la constante de tiempo conversion time está relacionado con el tiempo de adquisición el tiempo de barrido y tiempo de barrido los dos están relacionados el tiempo de adquisición del espectro en el eje del campo magnético cuánto se va a demorar en generar un espectro constante de tiempo está relacionado con el filtraje de ruido del diodo que estaba en el esquema qué tan suave va a quedar el espectro al final de la adquisición potencia de microondas de reanedización y amplitud de modulación qué tanta amplitud o tanta altura de pulso me va a dar más potencia de microondas significa eso y más amplitud de modulación también sin embargo en ambos casos sobre todo en potencia de microondas hay que estar solamente en la zona lineal les voy a mostrar cuál es principalmente para preservar el espectrómetro evitar efectos de calentamiento de la muestra y deformaciones del espectro este es el espectrómetro en realidad esta es una foto genérica pero este es el que está en el laboratorio del profesor Roberto y bueno están los imanes están la fuente de microondas el puente de microondas está el detector de diodo está el posicionador por atrás en realidad no lo van a ver nunca y en realidad aquí tuve que hacer un curso de hombre hombre rana para meterme por atrás porque en realidad había que posicionar todo el sistema mecánico por atrás para parecía laucha donde se hicieron las irradiaciones de los pellets usé un fantoma de agua perdón de agua sólida de acrílico o PMMA principalmente para evitar la evaporación de líquido cuando son fantomas de agua a todo esto el fantoma de agua trata de simular lo que es una persona nosotros somos 80% de agua o 70 algunos son 50 prácticamente y la idea de haber usado este fantoma era evitar esa evaporación y que la muestra absorba más humedad pero si lo que hay que realizar después de todo el periodo de medición es una una corrección porque en general la la densidad electrónica del PMA es distinta a la del agua ya más o menos difieren en un 15% y también se eligió porque uno puede hacer poner los pellets en un inserto y en el otro puede poner la cámara de ionización que es mi estándar de oro y puedo medir directamente la dosis que me está dando el sistema o sea voy a tener dosis comparada a dosis de irradiación y en el mismo punto de un momento lo que me va a dar digamos el electrómetro con el cual voy a medir o con el que medir realmente porque ya están irradiados los pellets este es el fantoma de agua lo que se usa normalmente de rutina en la clínica o en los laboratorios la unidad de cobalto una unidad de teleterapia que ya no se ya están casi en desuso en los países en vías de desarrollo y que abre un chatter y me permite irradiar con un campo homogéneo de 10 por 10 yo hice todas las irradiaciones en PMMA tienen que reemplazar este cubito de acrílico por este de agua para evitar todos los efectos que les mencioné y lo hice a 5 centímetros de profundidad obviamente si yo tengo midiendo la dosis con una cámara de ionización que está calibrada tengo la dosis en PMMA no necesito hacer correcciones a pesar que después hice unos cálculos y es una leve corrección que igual se puede corregir al final en el cálculo de incertidumbre y bueno el as del cobalto viene en este sentido uno de los primeros resultados es lo que les mencionaba encontramos que no es cuadrática o parabólica la como en el caso de la referencia que salía más arriba de cómo se comporta la señal dentro de la cavidad y principalmente porque esta cavidad no es simétrica de hecho acá tiene una forma bastante extraña sin embargo el ideal siempre es buscar el máximo en cada set de medidas para estar en el punto máximo de medición obviamente yo ya a esta altura después de 1235 medidas sé cuál es el máximo 5 minutos bien resultados preliminares dosis más bajas son más ruidosas porque es más chica el espectro dosis más alta 22 gris es más limpia ahora si no les quise mostrar porque se los voy a dejar para otro otro seminar para que me inviten dosis más grande es casi sin ruido y la línea base el baseline es casi plana casi sin ruido y bueno estando en el centro de la cavidad o centro o en el máximo se obtiene la mayor amplitud que estando en los extremos como en naranjo ese es uno de los resultados yo esto ya se lo mostré en el otro seminar que uno debiera tener este es preliminar para el caso porque ahora ya he mejorado toda la optimización de parámetros uno de los parámetros que optimice la amplitud de modulación obviamente esto es como el cuento de la gallina y el huevo tú no sabes por cuál parámetro partir pero si partes por los parámetros que ya están tabulados en referencia le da un poquito más hacia arriba y hacia abajo y puede sacar varias curvas eso es una buena estrategia cómo se comportan dos potencias de microondas distintas y variaciones de amplitud de modulación no hay deformaciones de los pulsos amplitud de modulación pequeñas como dos grays es bastante bajo por lo tanto no me sirven y sin embargo amplitud de modulación más alta si tienen un gran una gran amplitud que es lo que estoy buscando pero lo que hay que estar y como lo menciono tanto el manual y la referencia hay que estar precavidos en este delta H que es el ancho de línea si yo tomo del peak máximo y el peak mínimo el ancho que hay entre esos dos puntos es el ancho de línea y yo tengo que estar siempre en mi amplitud de modulación por debajo de ese valor esa es la premisa máxima y para el caso nos mantuvimos entre 8,5 y 9,5 porque ya en 10 como que estaba cercano a la desviación entonces para eso realizamos curvas de 8,5 9,5 realizamos realicé curvas de 8,5 9,5 y esto es lo que decía la potencia de microondas llega a un punto en que se satura y decae posteriormente estos datos acá no me sirven mucho porque no me maximizan la señal sin embargo nuevamente por precaución de fábrica te dicen que no estés en la zona cuadrática de la potencia de microondas solo en la zona lineal y para eso uno tiene que quedarse con los primeros puntos hasta que se ajuste lo más cercano a una línea recta en esa zona me quedo y este punto me define la potencia de microondas óptima obviamente el mejor ajuste es para 8,5 y descarto la de 9,5 de amplitud de modulación y bueno el mismo fenómeno amplitud de potencia de microondas baja tienen poca amplitud cuando son muy grandes por el caso de 31 miligwatt se deforma el pulso por lo tanto no me sirve 2,5 3,1 son buenos resultados conversion time que está relacionado con el tiempo de adquisición también después de cierto valor prácticamente se estabiliza la altura por lo tanto yo me fijo un valor que va entre 20 y 30 y así se ve también con conversion time muy bajo me dan esto como espectro bastante chico y desfasado del centro del campo magnético que les mencioné en la primera diapo que es el centro de campo magnético resonancia ese se tiene que digamos mantener y solamente los más altos permiten mantener ese valor centrado el time constant que está relacionado con el filtrado obviamente mayor time constant me disminuye la señal por lo tanto no me sirve sin embargo cuando son muy bajos se los voy a mostrar tienen mucho ruido tal como aparece acá entonces descarto los más bajos a pesar que tienen más amplitud y me quedo con un valor bastante más alto y con un filtrado cualitativo bastante aceptable parece que ya me echaron no sorry bueno antes que el seba me eche porque ya me está apurando bueno si comparo los valores que tenía antes y después obtengo una ganancia o una amplitud un crecimiento amplitud del 13% por lo tanto hay una ganancia bastante buena otros valores no es simétrica la señal al variar el ángulo o la respuesta por lo tanto y eso tiene sentido porque en general esto es casi un polímero y los polímeros a diferencia de los cristales no tienen direcciones privilegiadas y un resultado bien bonito que irradie 10.67 gray en cobalto y expuse el sol un fin de semana la alanina y ocurrió esto que el pulso se deformó y el pulso original es este naranja eso indica que los efectos solares o de iluminación degradan la señal y otro bastante bonito con este término cuando aumento mucho la potencia de microondas también me degrada la señal y hay que tener precaución en eso en este caso se redujo un 2.3% no se nota mucho pero en rojo está por ahí más o menos y bajó en verde ahí siendo que la desviación estándar es cercana al 1.2% de los datos por lo tanto si bajó realmente y no es cosa de los datos ¿qué resultados esperamos? los que ya obtuve ya les mencioné el rango en que voy a medir y la última etapa es sustraer el ruido muchas gracias aplausos aplausos no en general bueno me pidieron que el muchacho pregunta tengo que repetir la pregunta para los del público el muchacho pregunta ¿por qué está centrado en un campo magnético? lo que pasa es que es más práctico dejar fijo el campo variar el campo magnético que variar la frecuencia eso es lo primero la de microondas por lo tanto es equivalente a decir esa es la frecuencia de resonancia entonces si tú despejás de esa ecuación vas a encontrar a esa frecuencia de resonancia ese campo magnético centrado ¿ya? ese está modulado siempre está variando hace un barrido que va desde 3400 gauss hasta 3600 gauss pero el el pic lo que yo decía es que el pic está centrado en un valor que está correlacionado con la frecuencia de resonancia de la lanina porque por supuesto otros materiales líquidos van a tener otra frecuencia distinta ¿y por lo mejor el link en el personal entonces la gracia o el motivo por el cual la harina como la molécula para el oxímetro tiene que ver con el aspecto de la modulación o por la actividad de la atención orgánica en el libre del ambiente o de la energía las dos cosas bueno él pregunta por qué usar a la lina en general las dos cosas es sensible genera radicales libres es lineal la respuesta es tejido equivalente si uno hace el cálculo digamos de densidad electrónica va a dar cercano al agua prácticamente de hecho ahí no quise mostrarlo porque me pueden rear solo así que si uno ve los coeficientes de atenuación másico agua versus alanina en megavoltaje este plano que equivalente a la respuesta es decir la respuesta en megavoltaje ese gráfico que mostré con altos puntitos da casi homogéneo obviamente están dispersos los puntos pero la variación es del 0 a 1% 0 a 3% bastante baja y en general casi todo creo que la mitad de la tabla periódica todos los elementos son paramagnéticos de la mitad hacia la izquierda si mal no recuerdo excepto los lantánidos y actínidos que están por abajo pero desde arriba la mitad para acá a la izquierda son paramagnéticos y podrían servir para la técnica no sé si para dosimetría si la variación de la señal con respecto a efectos térmicos no sé porque solo he probado la alanina no sé si en otro elemento pero claro es una de las precauciones que uno debe considerar la temperatura de no exponerlo a altas temperaturas no exponerlo a iluminación obviamente el efecto para dosis más bajas como las que estoy estudiando es mayor porque son espectros chiquititos en realidad no sé de qué tamaño son pero comparado con mil mil grey son mil veces más grandes y bueno el decaimiento es mucho menor pero también hay algo que se llama bueno yo no lo he estudiado teoría de difusión molecular que la alanina en general se forman tres radicales y los tres contribuyen al espectro que les mostré y cada cada uno tiene una contribución una fracción a ese espectro y a su vez cada uno se comporta de manera distinta con efectos de iluminación de temperatura y lo otro que el tercer radical no está tan estudiado lo decía en el 2020 como que le dieron énfasis pero los dos primeros sí gran pregunta le damos otro aplauso como Hernán dijo que quería volver te vamos a dejar súper invitado a volver al pizza seminar mientras haya pizza claro va a haber pizza siempre les puedo garantizar y el siguiente pizza seminar va a ser listado por Poder Ríos que también es estudiante de física médica así que ese va a ser el pizza seminar de la próxima semana los dejamos realmente invitados y también los dejamos invitados a participar en los pizza seminars si tienen algún tema si están trabajando en algo a pesar de que no entienden a lo mejor se van a sacar un Facebook pero tienen alguna línea investigación lo invitamos realmente a presentar y llenar sus resultados en el pizza así que eso sería todo muchas gracias por venir y ahora Alessandro nos va a llevar a todos gracias cuídense en la casa chau 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 Gracias.